amigos y amigas cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer una compra en eeuu y la vamos a traer a argentina vamos a ver si eso es posible si eso no es posible hace un tiempo sabíamos que podemos hacer esto a través de amazon pero de españa porque amazon eeuu no nos dejaba mandar a argentina bueno encontramos una forma para traer desde eeuu y eso está bueno porque te da un montón de opciones más o sea que te da todo lo que hay en eeuu lo puedes traer a argentina y lo vamos a hacer a través de dhl qué es esto de h tiene una opción que es entramos acá que se llama compra fácil punto dhl punto com en la descripción le dejo el link venís acá a registrarte bien esto funciona más o menos así de hl en eeuu te has ponele como que te abre una caja una caja virtual entonces ellos te dan unos datos y vos cuando compras algo lo mandas ahí cuando te registraste llega en el mail de bienvenida todos los datos que vos vas a necesitar para después hacer la compra y poder mandarlo hacia ese casillero virtual todo eso que llega a ese paquete virtual te llega te lo mandan a vos argentina y vos después lo recibís acá en tu casa eso está buenísimo porque tenés como una dirección real de eeuu a donde vos puedes enviar las cosas vamos a ir a por ejemplo una de las páginas más conocidas que es amazon yo tengo mi cuenta en amazon si alguno todavía no lo tienen ponen amazon.com y se registran ahí venís acá la solapa esta y te venís acá a direcciones ponemos agregar dirección y acá te dice que país eeuu porque vamos a crear vamos a cargar los datos de la cuenta virtual de eeuu vamos a completar los datos de esta dirección con todo lo que nos llevó en el mail de dhl copio todo lo que está en el mail de dhl y el número de teléfono también lo copio no pongas tu número de teléfono pone el de dhl porque esto es cuando se llega al paquete y no hay nadie para recibirlo ellos llaman a dhl que está ahí y se pueden comunicar listo tenemos todos los datos agregados ponemos agregar una dirección listo esta va a ser la dirección a donde vamos a mandar nuestro paquete a ver tengo que comprar algunas cosas y me voy a comprar este este coso de luz y vamos a traer un termo está que las dos cosas ponemos proceder al pago y acá en la dirección me pregunta a dónde yo voy a poner acá que quiero que vaya a esta dirección entregar en esta dirección que es la que cargamos recién si todavía nunca hiciste una cuenta en amazon puedes probar amazon prime que es como la versión paga la más premium que te puedes mirar películas tenés un montón de cosas así que están buenas y también envíos gratis así rápidos que están buenos eso en eeuu hoy es martes 7 de julio a las 17 horas estoy grabando este vídeo o sea el lunes 13 de julio recién va a llegar y este envío es gratis yo quiero lo puedo pagar 12 dólares pongo continuar bien y acá tenemos que agregar nuestra tarjeta de crédito necesitas tener una tarjeta de crédito internacional que el saldo de tu tarjeta te alcance para comprar lo que tenés que comprar básicamente podemos continuar yo le pongo que no no quiero probar no quiero tener envío gratis siempre cuando yo este punto me pongo como nervioso porque estoy por comprar y es como que ya viste me da como como cosita y acá te dice a dónde va se va a enviar que es la dirección si quieren pueden chequear una vez más toda esta dirección si está bien puesto el método de pago y acá yo ya tengo el envío gratis porque no me cobraron total antes de impuestos y cálculo y no me van a cobrar impuestos lo cual está buenísimo después voy a hacer otro vídeo de los impuestos porque te puedes ahorrar ahorrar una muy buena guita con eso de verdad podemos finalizar pedido listo ya está tenemos que esperar que esto vaya hacia nuestra casilla en dh amigos el tiempo que pasó desde el día que compré hasta hoy yo compré la luz y el termo lo compré el 7 de julio hoy es 12 de julio recién hoy lo enviaron hoy es domingo no mañana lunes llega ya que estaba cerca pero digo porque no lo mandaron antes y ya llegaba supongo que es por lo que era gratis igual bueno en fin lo que tenemos que hacer ahora es ir a la página de dhl e informar que estamos enviando paquetes si vos no informas que va a llegar un paquete y el paquete llega lo que ellos hacen lo despachan directamente al país de donde tiene que venir o sea vendría argentina pero lo mandan ha sido una si vos querías que se junte con otros envíos que es lo que yo quiero hacer no 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 te da timbo porque ya viene de una bueno tenemos acá rastrear envío búsqueda mensaje pre alertar envío vamos a hacer clic acá vamos a cargar de a uno primero y después vamos a hacer lo que es la consolidación bien número de tracking esto lo vamos a conseguir por ejemplo en la página de amazon vamos a copiar este código venimos al portal de dhl y le damos a pegar desea consolidar este envío con otros envíos por procesar en su casillero si bien valor de total de la declaración de contenido de factura como presenta 56 con 98 me salió esto entonces venimos acá le vamos a poner 56 con 98 desea asegurar su envío por el costo de un por ciento del valor de la mercadería mínimo cuatro dólares usted tiene factura para adjuntar a la hora de compra a poner ver imprimir rocío acá está lo guardamos y entonces yo vengo acá y voy a adjuntar ese archivo justamente que acabo de guardar y acá estamos procesando de que ya le estoy avisando ya a dhl que ya tengo un envío ok yo necesito cargar dos más hoy es jueves 16 de julio los dos llegaron el lunes pero me quedaba el tercero que debería llegar hoy jueves una semana después de que lo compré ya me pareció raro eso porque es mucho tiempo nunca me había pasado con amazon que tardase tanto en enviar un producto hoy a la mañana me mandan un mail y dice tu pedido está retrasado está retrasado te lo vamos a enviar cuanto antes pero si lo querés devolver lo puedes volver algo así decía el mail evidentemente están un poco saturados en el mail también decía de que le están dando como un poco un poco de prioridad a las cosas del cob y 19 cosas médicas y todo ese tipo de cosas como que las de primera necesidad las están mandando más rápido con prioridad eso es lo que dicen así que bueno nada pero me sorprendió la cuestión es que hace un rato recibo un nuevo mail donde dice enviamos tu paquete y digo vamos decir que no cancelé porque en un momento empecé a mirar en otras páginas como para comprar de vuelta en otro lado y chavo pues dije esto capaz que va a ser semanas y semanas ya hice la pre alerta en dhl ya lo cargué ya está lo que ahora vamos a hacer esto es algo nuevo y que esto es lo que yo le quería mostrar es consolidar los envíos que es consolidar los envíos nosotros en argentina podemos traer una cierta cantidad limitada de paquetes del exterior lo que podemos hacer con dhl es meter varios paquetes que nos llegan de distintos lugares y ponerlos en una sola caja y que vengan juntos eso es consolidar envíos así que nada vamos a hacer eso nos vamos acá donde dice consolidar envíos y acá ya me figuran los tres paquetes no listo yo estas estas tres cosas voy a traer podemos traer hasta cuatro cosas y los paquetes pueden quedar ahí demoradas o hasta 15 días ok si no te los mandan bien seleccionamos que estos tres paquetes yo los quiero a los tres supongo que si quisiera dos y uno lo podría ser voy a hacer que los quiero traer en uno solo que seleccionó los tres y le doy procesar desea consolidar los siguientes envíos número de tracking también está seguro que sea conciliar si procesando su solicitud por favor espere alerta el registro ha sido de ingresado entonces ya está esto es todo lo que hacer ahora solo me queda espera y ya me acaba de llegar así ya me acaba de llegar el mail de hl diciéndome que ya está pendiente el hacer la consolidación de mí amigos un par de días después me llegó el mail para pagar los derechos de importación pero antes quiero decirle algo la verdad que estuvo funcionando un poco medio mal de hl la verdad que no me informaron cuando se envió el cuando el envío salió no me lo informaron tuve que entrar yo y de pronto me desapareció la consolidación me desapareció todas las pre alertas que yo había hecho me desapareció toda la página y como que no había nada y de pronto tuve que entrar a la sección donde dice buscar por historial por tiempo desde principio de año hasta ahora y ahí me apareció un código y dije a ver será este el código y lo puse en la web y en la web me figurato cosas raras y entonces lo tuve que hacer a través del whatsapp de dhl que es una opción que te dan cuando vos te registras y ahí poniendo ese código mandándole así el código me dice ahí me empezó a informar dónde estaban los paquetes y me daba un link donde yo entraba y me marcaba bien ahí dónde estaba cuando llegaba cuando llegó al país y todo porque la verdad que dhl no me informó nada como que se sobrecargaron un poco con todo esto en estos últimos tiempos así que bueno de pronto me llega este mail donde tengo que pagar los impuestos hay que hacer clic acá donde dice haga clic aquí te abre la página de dhl donde vos vas a ver todo el detalle y acá vemos el monto estos son impuestos por importación que tienen que ver con nuestro envío y dice el monto es 10.019 con 27 lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es poner pagar ahora hacemos clic aquí y se nos va a abrir esta página y se confirmación número de guía revise su detalle antes de hacer un pago tan tan bueno acá revisamos todo bien vamos a realizar un pago hay que poner un mail ingresamos para pagar y ahí te da la opción para pagar por mercado pago pones pagar y te va a pedir que ingresen los datos de tu tarjeta de crédito ingresas los datos de tu tarjeta de crédito obviamente pones pagar si vos ves algo raro ahí en el monto que yo no pagues es 28 de julio 9 56 de la mañana vamos a dhl parece que ya podemos retirar nuestro paquete estamos enfrente de dhl vamos a retirar nuestro paquete estoy viendo que no hay gente así que está buenísima ya tengo mis paquetes vinieron tres yo no sé si vinieron los tres separados y me comieron tres hendidos o qué y me salió un poco más caro de lo que yo pensé que me iba a salir pero bueno vamos a ver en un rato si yo todos los amigos y amigas 28 de julio miren lo que tengo acá los tres paquetes que hemos pedido desde estados unidos con dhl están acá no lo puedo creer en el lugar donde fui en dhl saca una foto y me tomaron la temperatura antes de entrar se lo iban haciendo a todas las personas cuando entré le dije el número de seguimiento y me pidió mi dni y nada más eso fue todo me da la sensación de que me salió un poquito más caro de lo que yo pensé que me iba a salir el hecho de consolidar los envíos la verdad que no no sé bien cuál fue la ventaja porque llegaron tres paquetes en teoría entró uno en aduana pero vino en tres paquetes vamos a abrir vamos a abrir vamos a arrancar con este el tema de estos envíos es que o sea yo cuando hago la calcón la calculadora cuando miro cuánto me va a salir yo calculo o sea yo lo que compré es un auricular chiquitito entonces calculo una cajita así más o menos pero después se lo meten adentro de esto y esto vale mucho más caro entonces miren esto esto es lo que les digo abro el paquete y nos encontramos con todo esto y lo que yo compré es esto es una caja súper grande para algo tan chiquitito entonces yo cuando calculo cuánto me va a salir el envío calculo con estas medidas claramente el paquete está sellado evidentemente está todo ok y esto creo que es más me complico la existencia esta caja me la midieron como tres veces ahí y miraban de un lado y del otro es una caja súper grande miren súper grande pero adentro no debería tener cosas grandes ah claro acá está el termo me había olvidado no olvido esta debe ser la luz ahora vamos a ver si está todo y señores y señores llegó el termo stanley va a ser si esto llegó bien que es lo que más electrónico más más me preocupa que por ahí llegue mal y aquí está aquí está ahora pues lo voy a probar todo pero está todo llegó todo perfecto está todo en buen estado el flete por estos tres paquetes me salió seis mil 608 a mí me parece más de lo que yo pensé pero miren el importe corresponde a 95 78 dólares convertido a tipo de cambio 69 me tomaron un dólar de 69 de pesos lo cual está bueno porque es barato dólar hoy está el oficial 75 más el 30 por ciento sea hasta 98 en 97 y esto no paga impuesto país y lo paga con la tarjeta de banco francés y que tiene el 15% de desconto así que nada bueno está todo llegó todo bien está todo perfecto está todo súper bien súper lindo el problema de este vídeo es que yo lo hice para mostrarles cómo funciona el servicio puerta a puerta de dhl el tema es que dhl en estos días hoy o mañana lo cierran y cambia a otro formato que todavía no me dijeron cómo pregunté ahí y me dijeron no todavía no tenemos información así que tenemos que esperar a ver qué sucede que va a pasar les voy a estar informando si bien compra fácil de dhl ya hoy no está funcionando lo dieron de baja lo dieron de baja así un par de días antes de que me llegue todo el producto que yo pueda terminar además este vídeo te lo subo igual sabes por qué porque hay varios importadores o cargers privados que se encargan de traer las cosas y que funcionan todo más o menos igual lo termine de subir igual primero para que vean qué tal funciona de hl segundo para que vean si se puede traer cosas del exterior y tercero y en realidad que este sería primero de todo más importante es para que vean un poco cómo funciona la lógica de todo esto de que vos compras en amazon y lo tenés que mandar a un lugar de ese lugar viene y haces la importación y hay pagadas y todo es todo casi casi que en todas las empresas funcionan exactamente igual o hay algunas variaciones por lo menos ya se iban entendiendo el concepto cómo es y ya lo pueden aplicar en otras cosas que funcionen cuando de hl lance una nueva opción la vamos a probar o la vamos a investigar y voy a subir un vídeo así que suscribirte al canal y estate atento sepan que pueden comprar en el exterior puede entrar desde afuera funciona todo perfecto va todo bien desde el día que llegó al país a los dos días ya lo pudiera retirar así que nada y pasó más o menos una semana desde que estaba todo en eeuu hasta que yo lo fui a retirar se puede comprar afuera se puede traer al país que lo disfruten y recuerden que estamos probando tienda mía también te dejo en la descripción un código de cuentos si querés probar tienda señoras y señores les mando un abrazo grande gracias por todo suscríbanse al canal denle me gusta este vídeo y les mando un abrazo grande chao 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 cha Gracias.